Madrid te dice el médico, a la T4 andas Andas, a la T4, tú llegas en los aviones ya cansados Y se pone su luz Gracias Benidorm por estas palmas de Gran Canaria No, la verdad que estamos encantados de estar aquí, de verdad Vamos a intentar que lo paséis bien, que no lo conseguimos, joder, ya habéis pagado hasta ahí aquí Vamos a intentar que lo paséis bien, la verdad muchas gracias a toda la gente que ha venido pues desde Benidorm Que no le coge esto lejos Vengo por las carnes, adiós Ya, ya, oye Alfonso, ¿y por qué la ha venido? Porque se ha puesto mal Está enfermo Se ha comido una almeja malestar Y en el lecho de amor, ¿qué tal? Funcionario ¿Qué pasa? Una adena ¿Pero tan flojos son los funcionarios? El otro día le digo, Alfonso, ¿quieres un café? Dice, no, que me espabilo ¿Qué vas a bailar? Voy a bailar unas alegrías de Cádiz para la gente de Benidorm ¿Alegrías de Cádiz? Y las chicas de Altea Que sé que están todas por ahí, ¿vale? ¿Cómo postura de Flamico? ¿Eso? ¿A ti mel? Sí Venga, pues cuando tú quieres Ni moda Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame Déjame, déjame Oye, a ver Oye, joder Es igual que Sara Vargas Con el baile de la familia jamás he estado Oye Oye, que se va a caer Bueno ... Antonio Puoftaloni ¡Qué vergüezca! ¡Mija! Lo tenía oído cuando tú no te enterabas ¿De qué? Que está muerto Beber Mecánico ¿Beber Mecánico está muerto? ¡Sí! ¡Ojo! ¿Y que tenía? ¡Un baile! ¡Sí! ¡Me va a tener una escutería! ¡Gloria! ¡Eso es tu madre! ¡Cuándo! ¡Acabo! ¡Acabo! ¡Tu madre! ¡Uuuh! ¡La gente le aguda! ¡Eso es tu madre! ¡Eso es tu madre! ¡Sí, sí! ¡Que no te salgas! Dice el Guaresti ¡Y la prueba del arcohice! ¡Todavía no te lo querés! ¿Este es el álbum de plata o...? ¿Este quién es? Pues es el álbum de la cadena ¿Para que yo la lleve ahí? ¿Por qué esta con usted? ¿Lo puedo hacer con tu? Yo con el incógnito ahora no me lo da nada ¿Eh? ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha pegado? ¡Ya ha pegado! ¡Ya ha pegado! ¿Y esto es el paquio? Venga, una, dos y tres Y con eso Gracias, ¿por qué me vas a contar? Porque no te conocí ¿Y la niña? Saliendo de Proyecto Hombre ¿Qué es, drogadicta? Borracha y puta, se lo metió todo en la cara ¿Vaya tragedia o mi hija? Pero yo estoy muy contenta, ¿eh? ¿Estás contenta? Sí, porque te has ido en un curso por la Junta de Andalucía para hablar mejor ¿Por la Junta de Andalucía? Porque lo hablaba muy mal, tú sabes que lo hablaba muy mal ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué decía? Yo decía, a radio, a radio Y ahora digo, hoy, con el radio Ok, me gusta Como simplemente, yo os llamo Y yo, ustedes, una gente de puta madre Buenas noches, bienvenido, gracias Muchas gracias No, 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 no Voy a ver si... Facebook ¿Qué? No, va a estar cargando, señor ¿Tiene un fotógrafo profesional? Sí, va Venga, Jorge ya Jorge, firma ahí ¿Venga? No, no escribí nada ¿Deben mirar ya? Sí, 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 sí ¿Alma? ¿Alma, para la gente aquí? ¿Tiene que estar en parte? Es que yo, pero, miren, del buque ¿Tro qué? Muchas gracias Con la mujer Nos pueden hacer nada ¿Por aquí todo? ¿No puedo yo? ¿Por ahí todo? Si lo es, por ahí todo Vamos a hacer punto Que se ponga adelante Yo soy más pequeño delante, sino Sí, no se me frenando Ahí va Vale, estupendo ¡Gracias!